Te sigo queriendo De las cosas idas En la expectativa de los logros nuevos Como el primer día de un sentir primero Como el alfarero de mi fantasía Con la algarabía de un tamborilero Y el gemir austero de una letanía Como el primer día te sigo queriendo Te sigo queriendo valga la osadía Con la garantía de mis pobres sueños Es decir empeños Porque todavía vive el alma mía De seguir creyendo Como el primer día Como el primer beso Y el primer exceso de melancolía Como la folía del primer intento Como el argumento de una profecía Como el primer día Como el primer día Te sigo queriendo Te sigo queriendo Si no lo diría Sé que no podría Sé que no podría Con mis sentimientos Lo que llevo adentro Se convertiría En una jauría de remordimientos Como el primer día Como el primer día Eres el venero La estrella y el viento De mi travesía Mi filosofía Mi filosofía Mi apasionamiento Mi mejor acento Mi soberanía Como el primer día Te sigo queriendo Te sigo queriendo Como el primer día De un sentir Celofía Primero Como el alfaleno De mi fantasía Con la algarabía De un tambor De un tambor Dinero Y el gemido austero De una letanía Como el primer día Te sigo queriendo